72 nuggets tendríamos que tener en menos de unos 4 minutos, porque solamente hay 2 personas antes que nosotros en el automac, mi hermano. ¡No! ¡No! Güey, sí se congeló aquí. Voy a apuntar a Nachela. Si son menores de edad, no lo hagan, ¿ok? ¿Qué es eso? A mí me encantan los videos de hacer hacks de TikTok. Hemos hecho más de 22 videos en este canal, probando diferentes cosas de TikTok. Y el día de hoy, ¡se repetirá la historia! Yo soy Diego Cárdenas, bienvenidos a un nuevo video. Él es Jorge Ansaldo, que trae un nuevo y gran look. ¿Les gusta? Coméntenlo aquí abajo. Pocas veces salgo con el cabello amarrado en este canal. Coméntenlo acá abajo. ¿Les gusta? ¿Que empiece a hacer peinados, a experimentar con mi cabello? Yo tengo muchas ideas, a mí me late, pero necesito su opinión. Ahora sí, empecemos con el primer life hack de esta nueva generación en TikTok. En el primer life hack que estamos viendo, la señorita que está aquí, prende la vela con el humo, güey. Nada más es decir, y se supone que sale como una flama, viaja al pistilo y lo vuelve a prender. O sea, no puedo decir que no va a suceder, pero no sé si suceda con todas las velas. Porque... ¡Sácalos a pasear! Ya estuvo. Si sucede con todas las velas. ¿Por qué no? Pues no sé, como que hay unas que no mean tanto, ¿no? A ver, vamos a intentar hacerlo. Pero le tienes que prender rápido, eh. Ajá. Una, dos, tres. Ahí está. Alumo, 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 alumo. Prendete. No me hagas quedar mal. Hay que cerrar la ventana, hay mucho ahí. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar. Hazlo de nuevo, como si no hubiera sucedido nada, güey. Le voy a soplar, le prende rápido en el lugar. Una, dos, tres. No jala. No, no, ya está súper cerquita. ¡Prendió! No, güey. En el video la niña le hace desde acá. ¡Tráy acá! ¿Por qué no jala? ¡Prendete! Güey, no sirve. ¿Acepta que no sirve tu like? No, yo lo vi que sí funciona. ¡Aceptalo! No, 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 no puedo creerlo, güey. Bueno, sí funciona. Otra vez, otra vez, está divertido, está divertido. Ahí va. El siguiente life hack. Para el siguiente hack necesitamos una chela, porque vamos a hacer un como torbellino, un huracán adentro de la botella. Tiene que ser clara, ¿verdad? Tiene que ser clara porque mira lo que sucede. O sea, la destapas y después le tomas y le giras y ve esto. Y le giras. Güey, me voy a fundir una chela. Si son menores de edad, no lo hagan, ¿ok? Lo que necesitamos es un poco de sol para poder hacer realmente el hack y que ustedes lo vean. Espero no vomitar con esto o me embarre todo, ¿eh? ¡No! Dale, chinos. Una, dos, tres. Eso. Giro. ¡No! ¡No! ¡Vete a la bestia! ¡Uy, no puedo! ¡Dos! ¡Me salió por la nariz! ¡Estaba saliendo perfecto! ¡Es mucha cerveza, güey! Bueno, si no lo ibas a poder hacer, me hubieras dicho, voy por la mía. Siento espuma en la nariz, Dios mío. A ver. El secreto es, y lo que yo no hice, es dejar salir aire por tu boca. O sea, abrir un poco y que el aire entre por la boca. ¿Ya sabes cómo? Para que no tenga vacío y entre aire y el aire pueda generar que las burbujas salgan en el trobellino. Oiga, dos, tres. Le chupas. ¿Qué es eso? ¡Sas un tarado! ¡Fucking fail! Está muy difícil generar el trobellino. Quiero decir que a ti te salió. Al principio se le ve bastante bien. Este hack funciona con gente menos estúpida que uno. Que tú o yo sí lo hice, ¿no? Sí lo hice. No, no, no. Salud. Vamos por el siguiente hack. El siguiente life hack me emociona muchísimo. Me sorprendió cuando lo vi. Porque dice que esta pelotita que todos conocemos como una zonaja. De este famoso shampoo. Que yo usaba, la verdad, cuando era pequeño. Ve esto. ¿Neta? Son como bucles, wey. Estos sí son risitos. Si hubieran sido doraditos, hubiera sido risitos de oro. Bueno, ¿cuál es el life hack con esto, wey? No entiendo. El life hack, wey, es que todo mundo pensaba que este shampoo, pues, lo abres comúnmente así. Y luego te lo echas en la mano de esta manera. Y esto, pues, es una zonajita que le das a tu hijo para que juegue. Y yo que pensé que eran narices de payaso para que jugara el niño. Resulta ser que hemos estado equivocados todo este tiempo. Porque esto no solo es una zonaja. Acá trae un puntito que, literalmente, es por donde puede salir el shampoo. Solo necesitas hacer truc y... O sea, ¿eso es el life hack? Truc. No. Wey, es en serio. Y luego haces truc y le haces. No, no, wey, no. No, no me eches, no me eches. Este no lo probamos esa vez que mezclamos todos los shampoo. No, no probamos. No, sí probamos. Claro que probamos. Juega con su zonaja. A ver, juega con la zonaja. Y yo le baño su cabellito. Pues, muy bonito el life hack. Sí funciona. Nadie lo sabe. Pero es sorprendente, ¿no? O sea, yo nunca utilicé este, pero sí mis sobrinos lo tenían. Y pues, sí, siempre habrías como la bolita. Pero una zonajita. Siguiente life hack. Para el siguiente life hack lo que necesitamos es otra cerveza. Pero esta vez está en el congelador. Esta cerveza lleva dos horas porque la chica del hack dice que lleva dos horas la cerveza en el refrigerador. Se supone que ya generó una escarcha como importante, ¿no? Por el cambio de temperatura. Con mi uña. La gordita. Le sacas escarcha. Ay, no. Primero hay que abrirla. Que abríla. Tráete el de ese. Saco la escarcha. Ahí está. Uy, sí está saliendo, ¿eh? Obviamente. Y luego se supone que tengo que poner la gordita. Así es súper poquito, ¿no? A partir de ahí me tocó. Y se debería de empezar a congelar. Güey, sí se congeló aquí. Está congelado aquí. Y si lo dejó caer. ¡Pum! Empieza a suceder la maquilla. No puedo creerlo, güey. No puedo creerlo. Vean eso. Se está congelando, güey. Se está congelando, ahí va. Ve eso. Ve eso. ¡No! ¡No! Noten hasta dónde va el hielo. Ahí va por aquí. Todo esto ya se congeló. Lo peor es que entre más se congela, más se me antoja como tocarla, ya sabes. Porque no está completamente congelada. Solamente está como hecho cristal. Acabamos de hacer un nuevo like hack. Es hacerle la puntita, se congela y lo tiras y ¡pum! Tienes razón. Tienes razón porque yo no seguí la regla del TikTok que teníamos ahí. Se congeló. No lo puedes creer. Toda. Vean esto, por favor. No puedo creerlo. Está completamente hecha hielo. A ver, trata de tomarle. ¿Qué es el brujo? ¡No! Muy, muy, no. ¿Cómo es posible? No hay nada. Este life hack sí funciona. Y funciona muy bien. Yo te voy a hacer esto porque está muy interesante. Según dice este life hack, este señor le pone encima un plumón o algo de madera, le frota súper duro y ¡pum! Sin tener que jalarle aquí, se abre y explota. Güey, pero qué raro, ¿no? Es como para cuando se te queda la lata sin esta cosa. A mí me ha pasado mil veces que le haces ¡chop! Y se rompe y valió paper toile. ¿Y qué haces ahí? Pues le muerdo como por aquí. Bueno, vamos a intentarlo. Va. Ahí se va. Según esto sí funciona. Yo no tengo un plumón como justamente dice en el life hack, pero también dice que se puede hacer con un palito chino. A ver, dale. Dos y tres. Fuerte, fuerte. ¡Con fuerza! ¡Oh! 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 Pero no explotó. Ay, no, no se trata de explote, güey. Se trata de abrirlo. Güey, pero quiero que vean el detalle. Sí se abrió y esto ni siquiera se movió. Está impresionado. Este life hack sí funciona. No explota, pero sí funciona. No tiene que explotar. No, pues dice que explota, que explote. ¡Es un life hack! Vamos al otro. Prepáralo. El siguiente life hack sí me gusta. Está cool porque se supone que si escribes en Google la palabra holic, aparece una imagen. Le puedes dar click y después manchar toda tu pantalla y después limpiarla y después mantener un poco de diversión mientras trabajas en Google. Antes de manchar la pantalla, no me iba a quedar sin las ganas de ver si explota o no. Siento que estos life hacks como que los hacen un poco truqueados. Entonces, mira, si lo pones aquí y ya está bien agitada y le haces a las de acá. ¿Y la agitaste bien? ¿Crees que le haga falta? No creo. Ahí va. Se supone que se calienta. ¿Y qué? No hace nada. A ver. Oh, no. ¡A la vez! Vamos a hacer el tuyo. Se apagó mi computadora. Traje una que sí sirve. Y vamos a poner la palabra holi en Google. A ver si funciona. Jo-li. Sí, están los triangulitos. Y tienen brillitos. Ok. Le damos click. No. ¡Qué hermoso! Está cool. Siempre sorprende. Y puedes decorar toda tu pantalla. Pero ya se queda así. Puedes lavar tu pantalla. Aquí tiene una gotita. Le das click. Y... Este life hack... ¡Sí funciona! Lo que dice este life hack es que si estás vacunado, que yo ya estoy vacunado y Diego también está vacunado, es que si vas a McDonald's te dan dos papas y 36 nuggets. ¿Para cada quien? No sé. Yo espero que sí, ¿no? Yo espero salir con cuatro papas, 72 nuggets tendríamos que tener en menos de unos cuatro minutos porque solamente hay dos personas antes que nosotros en el automac, mi hermano. Hola, ¿cómo estás? Oye, yo estoy vacunado. Claro. ¿Me vales? ¿Es real que si estoy vacunado te dan dos papas y 32 nuggets? No. Güey, caí en la trampa TikTok. Sí, sí pasa. ¿Te han venido a pedir más o no? Varios, sí. ¿Neta? Sí, varios. Bueno, pues igual me llevo unas papas grandes, porfa. Y unos nuggetsitos, ¿no? Para mí. Pues ya hay que aprovechar. Si vinimos hay que comer algo, ¿no? Este life hack no funciona. No funciona. Pero sí vacúnate. De todas formas, vacúnate. Si les gusta este tipo de videos, suscríbanse, denle like, por favor, al video y comenten qué otro life hack podríamos hacer para ustedes, ¿ok? ¡Los amamos! ¡Adiós! ¡Adiós! Chau.